saludos muchachos vamos a echar un ratillo que pasa de que películas bueno fantásticas como armagedón bueno y demás películas digamos que nos narraban un posible fin del mundo al menos tal cual lo conocemos un suceso que vendría del cosmos un meteorito choque de planetas tormentas solares vistos desde distintos puntos de vista y con distintas versiones según desde qué medios de qué personas ya digo que hay innumerable información ya digo tanto ficticia como basada en posibles ajustes o cálculos de investigadores digamos científicos todo esto ya digo desde hace unos años antes de ese 2012 en el que sí para muchos no pasó nada pero como ya explico por ahí en algún vídeo esto de digamos de apocalipsis del fin del mundo de el cambio de era como anunciaban quizá los mayas quizá no es así quizá es como el cambio de la noche al día se va apagando un poquito la luz cada vez más hasta que bueno se oculta del todo el sol pero no ocurre nada así ya digo que de que sucesos como los que nos han narrado en distintas películas libros y demás son directamente bueno expuestos por un presidente de los eeuu toda la posible opinión que tuvieran la mayoría de los de las gentes del mundo pueda empezar a cambiar qué va a suceder o qué es posible que suceda eso evidentemente no lo sabemos a ciencia cierta nadie pero si podemos hacer que bueno nos están bombardeando desde ya digo desde hace unos años sobre todo aquí en internet con distintas noticias sobre posibles cataclismos ni virus que si el cometa el enin que si no sé qué cometa también que si objetos raros que hay en el cosmos todo basado bueno en posibles imágenes reales que dicen que expone la nasa y luego son bueno investigadas y bueno teorizadas por un montón de personas pero ya digo que simplemente son teorías pero en realidad daros cuenta que ya digo ahí continuamente como eso repetir muchas veces como aquel pastorcillo que llamaba a los pastores que venía el lobo y bueno ya de que saltaron los pastores ya de que era verdad pues llegó el lobo y se comió a sus ovejas y los pastores no llegaron a ayudarles pues quizás sea esto un poco igual están diciéndote que si profecías que si profecías que ahora no sé qué profecía que ahora viene no sé qué objeto que ahora no sé qué cometa se acerca a la tierra y la gente ya se cansa de incluso los adictos a esos temas muchos dicen bueno si esto a la final es siempre lo mismo cada dos por tres ahora las profecías de no sé qué pero y si en realidad estamos esperando desde hace tiempo algo que bueno quizás muchas personas en el mundo o un selecto grupo de personas si conocen científicos mandamases y demás si conocen de hace desde hace tiempo de ahí que bueno arcas como es bálvar el arca de es bálvar donde se guardan semillas y demás y bueno y no sabemos en realidad la mayoría de las personas lo que hay en esa y en otras digamos instalaciones subterráneas o sea muchas noticias que si del área 51 que si de bases similares en rusia en china en o sea en todo el mundo pero en realidad qué es lo que son digamos esas bases subterráneas son búnkeres son ciudades para un posible armagedón como hacían en la antigüedad o sea esto no es nuevo muchachos hace por ejemplo unos 4 o 5 mil años por ahí ahí digamos bueno una época que quizás llegue hasta hace unos tres mil y pico de años ahí hay unos años en los que se denomina la edad oscura de la humanidad porque hay bueno eso una edad en la que no se acierta bien a saber lo que pasó de una u otra forma pues al igual pasa a lo largo de la historia hay muchas edades oscuras y muchos acontecimientos que recientes relativamente de estos siglos pasados en los que bueno nos muestran que ha habido incluso pequeñas glaciaciones de intervalos bueno más que notables que han cambiado el rumbo digamos de la historia o sea eso en siglos pasados o sea recientemente prácticamente imaginaros lo que ha pasado para bueno todas las grandes ciudades megalíticas que hay o sea grandes construcciones que no nos imaginamos ni siquiera cómo las pudieron hacer hace miles y miles de años bueno que se van desenterrando poco a poco por eso porque han sido enterradas por el lodo por grandes catástrofes climáticas por decirlo de alguna manera el que hayan sido digamos naturales como esto que nos anuncian que son buenos cambios solares acontecimientos que tienen que ver con tormentas solares y demás pero ya digo desde distintas noticias por ejemplo como hablé en algún vídeo últimamente sobre esa posibilidad que bueno exponían algunos investigadores que desde el heart o sea desde el cern se habría podido abrir una especie de puerta interdimensional de agujero negro algo por el estilo con las investigaciones que están haciendo en ese centro digamos del cern o sea también podemos ver que hay distinta información sobre las distintas investigaciones y bueno y pruebas que están haciendo tanto en el interior de la tierra como bueno en la atmósfera con distintas detonaciones nucleares que provoca todo eso para que hacen digamos esas explosiones son para cubrirnos de algún evento que venga de fuera o son este tipo de pruebas y otras más desconocidas las que como digo esa posibilidad de que el cern haya abierto algún tipo de agujero negro por llamarlo de alguna manera porque no quizá también todas estas explosiones nucleares hayan bueno creado alguna posibilidad de un posible evento o sea son muchas las cosas que podemos ir añadiendo porque hay muchas ya digo muchas posibilidades que pueden ir a parar a todo esto quizá también es una forma de como siempre también solía decir en los antiguos vídeos ya digo que tanto materiales subido a internet durante estos diez años aproximadamente uno me lo han borrado uno lo vuelto a resumir otros no pero en realidad todo esto era gran parte de los trabajos por decirlo de alguna manera que subía al principio digamos a youtube los canales que me cerraron algún canal que tiene la mayoría de del material que subía si bien organizado de otra forma y con algunos capítulos recortados pero todo iba encaminado a que desde la antigüedad quizá nos avisan de algo que iba a suceder de una u otra forma al igual que llega bueno tras un verano luego llega un invierno por decirlo de alguna manera o una noche tras una noche llega un día pues quizá hay otras noches y otros días muchos más grandes o sea todo esto siempre relacionado con todo tipo de profecías ni virus y demás daros cuenta también una cosa que hay que tener en cuenta toda la información que ha salido estos meses de atrás con esto de las ondas interdimensionales y demás o sea estas ondas que quizá tengan que ver también con bueno ese posible anuncio de eso que viene del cosmos porque como ya conté en ese vídeo quizá si como dicen los científicos cada objeto que emana del cosmos distintas energías y ondas puede emanar bueno ondas espacio-temporales y demás pues quizá también todo eso tenga que ver también con todo ese tema quizá lo que están creando desde hace tiempo eso en el silencio las élites aunque nos creemos que nos están envenenando es creando una capa que cubra la tierra un escudo que cubra la tierra de bueno unas posibles energías que lleguen del cosmos que bueno no alteraría por completo la vida del planeta porque no puede ser también todo eso porque siempre las personas nos ponemos en el lado malo o sea siempre pensamos mal dice piensa mal y acertará pero quizá algunas veces nos equivocamos porque no puede ser también ya digo que todo esto de los chintrés los proyectos estos de detonaciones nucleares en el cosmos y demás porque no puede ser que estén creando algún tipo de barrera para que ese tipo de energía que ya digo que quizá pueda venir de una u otra forma hay muchas formas de entender todo esto ya digo que hay mucho material que he subido desde hace tiempo relacionado con todo esto aquí en los vídeos estos donde los hago como este hablando desde que hice este canal evidentemente los primeros ya os he comentado muchas veces que los borré porque bueno eran con un telefonillo se cortaba un montón la imagen era garrafal yo también bueno era un poco más trabado aunque para muchos todavía soy bueno hablo muy tal 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 macapeta es lo que hay intento mejorar pero lo que os he quiero decir que desde que empecé con este canal aunque el material que había en los otros canales que me borraron era más bien diferente porque estaba basado ya digo más bien en energías en cosas de la antigüedad atlántida cosmos historias de estas ya digo de que abría este canal y empecé también con ese tipo de contenidos ya de que empecé a ver que bueno para hacer ese tipo de contenidos y ser un poquito creíble había que preparar bien los temas y bueno hacerlo de otra manera muy distinta y con la baja calidad de imagen y demás que tenían pues bueno lo fui borrando todo y decidí que si más o menos mis son mis hondas por decirlo de alguna manera me bueno me hacen ver que quizá todo eso que os estoy diciendo todo eso de un posible armagedón aunque todo eso viene de otra historia ya digo que se puede hablar luego en otro día también estaba contado en los antiguos vídeos pero ya digo si hay un posible armagedón si hay algún tipo de hecho suceso que cambie por completo la vida de la tierra una de las cosas que con las que podría aportar en principio mi primer granito es bueno dar unas bases como bueno como se llamaba al principio digamos esta serie de autosuficiencia y demás cuando la hice al principio en el canal se llamaba la mochila del ermitaño y era un poco esto intentar enseñar conceptos aunque los vídeos estén mejor hechos o peor hechos me alargue más o me alargue menos los que de verdad ven los vídeos de autosuficiencia por ejemplo todos no sólo los de la prima pues ven que lo que muestro es conceptos para ir aprendiendo a cultivar a desarrollar cultivos con todo natural sin daros cuenta que se acaban el mundo como lo conocemos y los supervivientes pues bueno no tienen dónde ir a comprar fertilizantes insecticidas y demás pues saber cómo utilizar la propia naturaleza para eso para ayudarse y ayudarnos a nosotros mismos pues es principal un poquito acopio de semillas tener unas pocas nociones de cómo conseguir semillas no hace falta decir todo todas las plantas como por ejemplo hay muchos canales y cómo germinar esta planta y cómo germinar en la otra y son todas iguales lo único que cambia es la semilla es más enseñar conceptos o sea conceptos que te amplíen el horizonte de conocimientos y te preparen para bueno saber sobrevivir o bueno tener unas pocas nociones para poder sobrevivir ya digo en ante un cambio que hubiera en el mundo luego a partir de ahí pues eso al igual que por ejemplo con la marihuana los vídeos de la marihuana y los vídeos de la marihuana pasa absolutamente lo mismo muestro una planta como he dicho antes de las semillas pero en realidad todos los conceptos que doy en realidad ahora mayoría hay algunos que son más específicos a lo mejor de una u otra planta pero la mayoría son conceptos que valen para todo tipo de cultivo o sea de que os digo un insecticida un fertilizante y demás os valen para cualquier tipo de cultivo no es sólo para la prima al igual que los otros vídeos de autosuficiencia pues doy muchas nociones que os van a venir de lujo para la prima o sea está todo relacionado un poco lo que os cuento como os digo siempre la prima al margen de que los beneficios medicinales y demás que pueda tener en realidad lo que te hace ver es que si todos los que conocemos mucha información que hay hoy en día ya sobre las investigaciones de los beneficios medicinales y demás de la marihuana o sea si las élites saben esto porque esto lo saben o sea esto lo saben porque de que ya sale a la luz cualquier información es porque ya la saben mucho desde hace tiempo hasta que ya no la pueden ocultar de alguna forma pero es lo que os cuento si las élites en una planta que saben de sus beneficios medicinales a muchos niveles la prohíben la demonizan que no van a hacer para ocultarnos esto o lo otro con los mismos motivos con sus propios intereses o sea imaginaros que si va a venir un bueno una catástrofe de esas pues preparar sus búnkers sus ciudades subterráneas con sus bancos de semillas quizá eso incluso son mundos en los que la luz muchachos con la luz se puede sobrevivir porque la luz vosotros daros cuenta aquí en un sótano de todo en una cueva de estar cerrada herméticamente que no diría te ahogaría pero en realidad en teniendo luz con luz tienes plantas y sabes que las plantas con luz producen oxígeno o sea incluso puedes tener plantas en la luz y plantas en la oscuridad para que bueno produzcan lo contrario para que ayudar o sea es todo así de sencillo se pueden hacer sus ciudades subterráneas herméticamente aisladas de una posible bueno eso de una posible carga electromagnética nuclear que hubiera en la atmósfera durante años y años o sea quizá hay un grupo de personajes que están haciendo eso como os conté en el vídeo este del cern y de las bueno de estas misas negras quizá hacerlo tan a la cara sea como decir mirar si es que lo hacemos a la cara nos estamos riendo de vosotros y eso decimos a eso a saber habrá sido algún cachondo pues con esto pasa igual quizá nos están mostrando las películas de lo que están haciendo en realidad y bueno como no lo muestran en las películas no nos lo creemos pero en realidad quizá muchos se lo están haciendo a muchos niveles desde hace tiempo y ya os digo pues desde hace tiempo decidí que empezar a dar conceptos sobre supervivencia a un nivel básico de lo que podía encontrar en la naturaleza de lo que no hace falta cultivar específicamente de formas que no te pueda dar la naturaleza con el clima natural y demás o sea hay muchas formas de ya digo de ver las cosas hay muchas formas de ver que si nos prohíben la marihuana luego el tema de la genética que bueno el tema de la genética nos muestra en la marihuana también un mundo de eso de posibilidades de supervivencia de razas y demás ante posibles catástrofes el tema este de los hermafroditas y demás a nivel pues de eso en realidad quién son quién o qué son las élites estas que quizá están en la oscuridad siempre ya digo los políticos y todos los demás estos vemos que son muñecos o incluso pueden ser decimos que dobles pero es que pueden ser incluso eso personas que en realidad los ponen ahí decir si es este pero y que si es que esa persona está puesta ahí cumpliendo eso un trabajo le pagan es un actor le pagan bien pagado lo tienen ahí en el mundo de yuppie y los que gobiernan de verdad en la oscuridad en todos los que nos ocultan información ya digo de todos estos temas misteriosos de todos estos temas de las energías tanto las de aquí como las de las del cosmos todo esto es muchachos lo que muchas veces os quiero mostrar ya digo el apocalipsis el armagedón el fin del mundo todo se puede mirar desde distintos puntos de vista que ya digo hay muchos vídeos en los que doy muchos apuntillos además de los que de autosuficiencia hay una serie de bueno de cosas de estas del cosmos energía un poquito dando unos apuntillos ahí al tema otra hay en las que muestro distintos personajes misteriosos de estos que pueden bueno estar en las leyendas de la antigüedad pero que nos pueden dar esos conceptos para pensar en cómo han llegado ciertas élites se han lograron en digamos en épocas pasadas eso por ejemplo los reyes eso las estipes de reyes de emperadores y demás que algunas se han eternizado en el tiempo hasta nuestros días o sea y cómo han podido mantener eso poder sobre la gente son algo más que personas historias de hombres lobos historias de dioses semidioses diablos eso cruces entre mujeres y dioses o diosas y hombres todo es un mundo muchachos que ya digo como suelo decirle a muchos amigos de que le hablo así bueno veo que muchas veces no me están escuchando y me quedo así y les digo a mí me da igual que hagas como que me escuchas pero no me escuches pero el que no escuches lo que te estoy diciendo no significa que sea mentira y bueno muchachos como siempre os digo ya hemos hecho un ratito y eso que somos que soy otro tú